Hola, hola, hola Hola, hola Vamos Hola, bizcochito Bueno, señores, aquí estamos Vamos, este, falta menos Vamos, esto se puede Ahí sale el arquero argentino Ahí sale el arquero argentino Los arqueros argentinos, Hermani, serán titulares Vamos, selector Vamos, Hermani, arquero de River En arco Se ha seleccionado argentino Ay, yo quería tener a ella única como hija A menos de una hora De este trascendental encuentro Para el seleccionado argentino Ay, ¿por qué vos todo, 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 todo? Tengo a ella, a ella y a ella Y a las tres, bueno, yo tengo ella Ay, ¿me puede quedar Tres hijas? Claro Pero que no sean tan pesadas Y no me toques nada Pero no todas las, porque vos me dijiste que la roquera era mía Me la dijiste Me la dijiste Me la dijiste Me la dijiste Ah, eh, yo tengo muchas citas así que tengo la ropa Vamos, vamos, selección Hoy te vinimos a alentar Para ser campeón Hoy te ganar Hoy te ganar, señoras y señores Con un buen orden El argentino aquí En este estadio En este hermoso estadio ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿El chelit? ¿A qué juega? El chelit de esta zona ¿Cómo estás, cabezón? Decime cómo estás Bien, muy bien Estoy bien Ya está Estoy bien acá Estoy bien porque sé que los jugadores... Este es el partido Este es el partido Yo no voy a poner el vestido mientras tanto Llegaban golpeando el micro Golpeando las ventanas Gritando, saldando Saldando Se cayeron las dos Si te quiero Estoy mirando a todos Ahí los argentinos ¿Dónde están? Dejen las escuelas, los trabajos todos Ahí, ahora, hoy Después de la noche hablamos Ya está Ey, ya está la gente siguiéndonos Tengo... Tengo... Tengo un amigo Ballesteros, Ballesteros Sí, vamos con el argentino Se trata del estadio, dale Hola, 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 hola Le voy a decir a mi mamá que me agrada Muy bien, seguimos aquí en la puerta del estadio Con la expectativa del público argentino A ver, me parece que es de Rosario la señorita A ver, ¿cómo le va? No, muy bien, muy bien Me can Western Yo fui de esa razón Todas por Arturo Por Vamos, Argentina. Messi, yo te quiero. Hoy hay que ganar. Central, vete Central, venga. Pero abrácense. Bueno, hábrenme la historia. ¿Cómo se va a Central? Mi hermana es una hermana, pero la tengo de hija. ¿Cómo pasó eso? Señor Belver, porque la vuelta no la van a hacer 30 años. ¡Ay! No sabemos qué dice ese hombre. Bueno, Santiago. Yo soy la banda, Santiago Alessero. Venimos aquí a disfrutar de este mundial. Y esperemos el triunfo para hoy. Es muy necesario. Muy bien, dos goles de Messi. Yo vivo en Londres, pero soy de Buenos Aires. Bueno. Trajo la suerte de Londres siempre, siempre. A todos los mundiales. Adiós. Hoy Messi lo llevó a algo. Muy bien. Mirenlo quién está ahí. Mirenlo, tráiganmelo, tráiganmelo. Que venga acá. Venga, 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 venga. No puedo hacerle otro. Aquí está el abrigo. Vamos a cantarle. Vamos, argentinos. Ok. No problem. Argentina will win. Argentina ganará today. ¡Ahhh! No, no! Es un abrigo. El agresivo se lo abrigo. ¿Ganamos? Vamos a ganarlo, sí o sí. ¡Claro! Hoy hacemos tres goles. Tres goles. Muy bien, muy bien. We from Russia and... We... We win. Los rusos... Los rusos nos dicen que se hagan. No es cara. No se compre todo. No se compre todo. Bye, bye. Se nos va en Nigeria. El hombre en Nigeria es mía. No, no, no. Lo sacamos, lo sacamos. Lo sacamos, lo sacamos. Rionero. Rionero, que haces un saludo para todos rionero. Y bueno, vamos a hacer hoy. A ver, recuerdo. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien. Yo también quiero comida. Ay, pero justo cuando yo quiero comprar, el Juju también está. ¡Verdad! 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 Yo no juzgué primero. Y yo dejé el Juju también. Y bueno, primero el Juju. Primero el Juju y después el Juju de ella. ¡Los ultimales! Y la recuerdo haber venido ayer. Con suerte. Nos quedamos con el hombre de la suerte. Si yo vuelvo, vuelvo allá. Y ojalá gane Argentina. Esto es un partido para Argentina límite. Para Nigeria también. Para Nigeria también. Porque nosotros lo desmontamos, miramos la otra. Se tiene que ganar la clasificación hoy acá, por lo menos con un empate. Si es que coincide con otros resultados, con otros resultados. Pero Nigeria también para ellos es una final. Por eso es un partido que también nos plantea a nosotros esa exigencia. Vamos con nuestros compañeros Macaya Márquez y Marcelo Benedetto, estamos en esta gran previa.